Dimensions Si tú no me quieres y no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres y no me amas Dejemos las bailas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Y malas Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no seremos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no seremos ahí, 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 Te veo y quiero todo lo que traes de ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quiero más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres No me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres No me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Mi mala Si tú no me quieres Si tú me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si tú no me quieres Si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo Yo tampoco busco amor contigo 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 Si tú no me amas Si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo 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 Sé que no me amas Sé que no eres sola Pa' mí Pa' mí Pa' mí Y yo no soy sola Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pero nos tenemos Ay 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 Sé que no eres sola Pa' mí Pa' ti Pa' mí Y yo no soy sola Pa' ti Pa' ti Pero nos tenemos Ay 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 Ay